La consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, ha comparecido ante los representantes de los grupos parlamentarios de las Cortes para informar sobre la ejecución del presupuesto de 2017, una ejecución que del Olmo ha calificado de destacable. Al respecto, deben tener en cuenta que el presupuesto inicial, cifrado en 10.293,2 millones, se ha incrementado en 640,8 millones, el 6,2%. Con ello, el presupuesto definitivo se elevaba hasta los 10.934 millones, la cifra de referencia, para evaluar el grado de ejecución. En cuanto a los gastos, la consejera ha destacado que se han reconocido obligaciones por un montante de 10.678,1 millones de euros, lo que supone un grado de ejecución del 97,7%, atendiendo a las inversiones, es subrayable que los 391,5 millones de euros de gastos de inversión. Y las inversiones reales, en 2017, representan la mayor cifra ejecutada en los últimos cuatro años. Pilar del Olmo ha insistido, además, en la importancia de los datos de ejecución de las operaciones de capital. Hablando de inversiones, debemos considerar también que de los datos de ejecución de las operaciones de capital, que incluyen inversiones reales y transferencias de capital, resulta que los 1.052 millones de euros obligados en 2007 representan una mejora de 287,6 millones respecto a 2016. Esto certifica que la Junta de Castilla y León está mejorando los recursos dirigidos a las inversiones sociales y económicas que precisa la comunidad, con la intensidad que le permiten las disponibilidades presupuestarias. Por secciones presupuestarias, las consejerías que mejores porcentajes de ejecución presentan una vez más son sanidad, educación y familia e igualdad de oportunidades, con un 99,4%, un 99,1% y un 98,5% respectivamente. En relación con los datos de ejecución de ingresos del presupuesto 2017, la consejera ha señalado que avalan una denuncia ya reiterada por la Junta. El análisis de los datos de ejecución de los ingresos del presupuesto de 2017 avala la denuncia reiterada de la Junta sobre el mal funcionamiento del sistema de financiación autonómica para Castilla y León, que quedaba claro ya con la escasa mejora de las entregas a cuenta del sistema comunicadas para 2017. Recuerden que para nuestra comunidad las entregas a cuenta, descontando el efecto de las liquidaciones, crecían el 4,5% frente al 6,4% de media autonómica. En el ámbito de las modificaciones presupuestarias, fueron de nuevo las consejerías sociales, además de la de fomento y medio ambiente, las que vieron incrementadas sus créditos en mayor volumen, una prueba más de que el gasto social es prioritario para la Junta. Pilar del Olmo ha finalizado su comparecencia recordando que 18 de las 27 medidas acordadas en los proyectos de ley, de presupuestos para 2017 y de medidas tributarias y administrativas que le acompaña, están totalmente ejecutadas y que los nueve compromisos restantes se encuentran en fase de ejecución. Gracias. 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 Gracias.